Forme parte de los órganos directivos de Cooperativa Cobán. El Consejo de Administración, Comisión de Vigilancia y Gerencia General de Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral Cobán RL-CACIC. Por este medio, hacemos una cordial invitación a todos nuestros asociados de Cooperativa Cobán a formar parte del proceso de selección, capacitación y elección a cargos directivos, para lo cual pueden abocarse a nuestras agencias hasta el 30 de diciembre del presente año a solicitar su formulario de inscripción. Cooperativa Cobán es mi COPE. BBX 7952-1365. Síganos en Facebook como Mi COPE Cobán.